Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia con Modric y su futuro en el Real Madrid, porque ya están confirmando, y a lo mejor incluso cuando haya subido este vídeo, es oficial, veremos la renovación de Modric una temporada más, hasta los 39 años, si mal no recuerdo, lo cual sería una barbaridad, creo que el único jugador que ha estado más tiempo o parecido es Puskas, por ahí debe de ser, y ahora bueno, pues Modric va a estar más tiempo por lo que se está comentando, si es que ya no se haya hecho oficial, que es como lo que he comentado antes, ¿no? Modric al final es un jugador que tiene que aceptar ser suplente, no puede ser que Modric sea titular la próxima temporada en el Real Madrid, aunque se haya ido cross, esto es así, sería algo malo para el Real Madrid, me imagino que él ya lo tiene que saber, supongo, porque tiene una edad muy considerable, entiendo que él se sienta bien, que quiera jugar mucho, competitivo, con su edad es algo de mucho valor, pero es que a ver, hay que tener un poquito de cabeza, y si ha decidido quedarse en el Real Madrid, porque sabe que va a ser más suplente que titular, o eso espero, espero que Ancelotti no la lie, porque vamos, sería un error que no se puede cometer, así que bueno, Modric leyenda del Real Madrid, y del fútbol en general, una temporada más, señores. ¡Gracias!